Inolvidable fue el momento En que nos conocimos Me miraste y te miré Y los dos algo sentimos Fue una rara sensación Que mi cuerpo recorría Ahora sé que tú también Lo que yo sentí, sentí Momentos inolvidables Han pasado desde entonces Juntos los hemos vivido Esa rara sensación Que nuestros cuerpos recorren Que siga su recorrido Un momento inolvidable Han pasado desde entonces Juntos los hemos vivido Esa rara sensación Que nuestros cuerpos recorren Que siga su recorrido Inolvidable fue el momento En que nos conocimos Mira la asamble ¿Nos así? Se ve que más